Oferta de casa en venta, de dos plantas, casa a una cuadra del Puente de los Andes, próxima a la avenida 6 de agosto. Documentos al día, entre sus ambientes cuenta con 5 dormitorios, con piso entablonado, cocina con cajonería baja, y mesón, living comedor, dos baños compartidos, garaje techado, terraza, jardín, patio. Cuenta con los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 95 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario.